Hola amigos, Sócrates el guitarrista aquí desde los estudios de Sócrates Planet. Hoy día les voy a mostrar desde el estudio cómo estoy grabando las baterías para el tema. Estoy haciendo un tema nuevo y voy a lanzarlo apenas lo termine de grabar. Y como muchos de ustedes sabrán, o a lo mejor muchos de ustedes no saben, la mayoría de los temas estoy grabando yo, la batería, la guitarra, el bajo, todos los instrumentos. Entonces en este tema en particular, que no es un tema tan complicado, voy a grabar yo las baterías, el bajo y la guitarra y todo. Entonces quiero mostrarles el proceso por donde empiezo a la producción del tema. Y empiezo con la batería, que está acá. Voy a mostrarles cómo tengo seteados los micrófonos, cómo hago la grabación, etcétera, las cosas que uso, todo eso. Y vamos a ver los micrófonos que estoy usando en la batería. Los micrófonos ocupo este micrófono, que es un Rode NT1A. Y ese micrófono, este micrófono, esto va a captar el sonido general de la batería. El Rode capta toda la batería. Es cómodo decir micrófono de ambiente. Lo estoy dejando un poco, un poco bastante cerca de la batería. Y hago una altura mediana, para que capte lo mejor posible toda la batería. Yo ya hice pruebas con estos sonidos. La ubicación de los micrófonos es súper importante. Hice varias pruebas ubicando los micrófonos en distintas partes. Y estos son los, digamos, la configuración que a mí me funciona y que me gusta, digamos. Después tengo, para grabar esta batería voy a usar una configuración de micrófono distinta a la que usaba normalmente. Como les dije, uso ese micrófono, este es un micrófono de condensador, el Rode NT1A en el bombo. Estoy usando dos micrófonos, antes usaba solamente uno. Estoy usando el Beta 52 y acá un Shure PG algo. No, no me acuerdo el modelo. No sale, no lo quiero mover. Pero es un Shure PG, PG alguna cosa. Voy a poner acá en la pantalla el modelo exacto. El PG lo dejo dentro para que capte, digamos, el sonido más, del golpe de la maceta en el bombo. Y el Beta 52 lo dejo afuera del bombo, lo que hace que capte más el low end, el grave del bombo. Ya, no tanto el golpe, aunque igual capta el golpe. Pero capta mucho más la frecuencia grave del bombo. Los Tom no los tengo microfoneados porque voy a tomar el sonido que viene del Rode y de los aéreos. Tengo dos aéreos que son PG81 Shure de condensador. Y estos van a captar el sonido prácticamente de toda la batería. Pero en primer plano los platillos. Ya, ya ahí llevamos uno, dos, tres, cuatro y cinco micrófonos. Y seis y siete son estos micrófonos que tengo acá. Que es el SM57 y el VETA57A. Tengo el SM por arriba de la caja. Y el VETA57A por debajo para que capte el sonido de la bordona, digamos. Nunca antes había hecho esto. Estoy poniendo harto énfasis en la grabación de la caja y el bombo. Dos micrófonos para cada una de esas dos piezas. Y el resto lo estoy haciendo con los tres micrófonos, digamos. Que es el Rode, Rode y los PG81. Entonces ahora vamos acá en donde tengo la grabadora. Y en la grabadora uso estos audífonos ordinarios. Que no tienen nada del otro mundo. Y en la grabadora tengo conectados los siete micrófonos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete micrófonos. Y en esta grabadora yo tengo puesto una pista con la melodía del tema que voy a grabar. Entonces eso yo lo escucho por los audífonos. Me pongo estas orejeras para aislarme un poco del ruido de la batería. Que es mucho ruido. Y nada, ahí están las paquetas. Probé a usar guantes. Es un poco más cómodo. Y eso es más o menos, o sea. Todo el resto lo hago aquí en la grabadora. Es ponerle play y rec y ponerse a grabar. El método de grabación que voy a usar ahora. Muchos bateristas lo que hacen es grabar el tema de corrido. De una sola toma. Yo no soy un baterista experimentado. Yo soy un guitarrista que puede tocar un poco de batería. Entonces lo que voy a hacer. En otros temas yo he grabado la batería de principio a fin. O en dos tomas. En dos tomas combinadas. Pero lo que voy a hacer en esta ocasión es hacer varias tomas. Unas cinco o seis tomas. Lo máximo posible. Y después voy a ir viendo cuáles están mejor. Y voy a ir combinando una con otra. Eso lo hago cuando lo mezcle. A veces es difícil unir esas partes. Porque los platillos tienen mucha resonancia. Y si tú cortas una sección en donde, por ejemplo, me equivoqué en esta parte. Y vais a cortar esa parte y querís pincharla o querís, digamos, repetirla o pincharla también. A veces el platillo queda cortado y ese corte se nota. Sobre todo cuando estáis tocando varios platillos que han resonado. El hi-hat resuena. Todo el rato está sonando si estáis tocando hi-hat. Pero para este tema en particular. Yo no voy a ocupar hi-hat. No voy a ocupar platillos tampoco. Lo único que voy a ocupar es el ride. Que está allá. Que está ahí. ¿Dónde está? Está ahí el ride. Es lo único que voy a ocupar. En este... Como platillo, digamos. Voy a ocupar solamente el ride. Entonces, si hago algún corte, no va a ser tan... Tan, digamos... Tan... Tan brusco. Así que puedo hacer ese corte en la edición. Y puedo equivocarme varias veces. Y voy a hacer, digamos, un promedio de las 5, 6 o 10 tomas que vaya a hacer ahora. Entonces, les voy a mostrar ahora grabando el tema. Voy a tocar un poco. No les voy a mostrar el tema completo. Pero les voy a mostrar un poco de qué se trata. ¡Gracias! 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 Ok, amigos, después de un largo rato grabando baterías, al final, terminé de grabar las baterías espero que hayan quedado lo mejor posible hice 10 tomas en total de principio a fin con algunas equivocaciones obviamente y ahí voy a ver si voy sacando un pedazo de una un pedazo de otra tengo que ver la mezcla una vez que tenga eso listo yo voy a empezar a grabar los bajos y después de eso grabó las guitarras y tendría todo listo en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo hago como grabó los bajos en realidad es un bajo así que no son los bajos es un bajo lo más problemático es grabar la batería para mantener un pulso no soy un excelente baterista así que perdónenme por favor nos vemos en el próximo capítulo de no sé cómo llamar esto socrates planet studio para que para mostrarles otro vídeo de cómo grabo otras cosas estoy grabando una producción que no le dirá el nombre del tema pero por el ritmo de la batería ya pueden saber más o menos por qué onda baja estilo nos vemos amigos en el próximo capítulo suscríbanse o si están viendo este vídeo seguramente ya está suscrito nos vemos